Y vamos a imaginar que al comienzo solamente existía la oscuridad. No existía otra cosa sobre la Tierra. Dicen que los animales de la Tierra... Nada, 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 nada. Algunos animales que existían se comían entre ellos porque no se veían, chocaban y se devoraban unos a otros. Eso. Un día la Tierra se movió. Primero movió su lomo. Ya pueden abrir los ojos. Primero movió su lomo. Y cuando movió su espalda, dicen que se posó una gran luna en el cielo. Pero una luna oscura, porque todavía no existía la luz. La segunda vez que la Tierra se movió, fue como un temblor muy grande y la Tierra se cuartió. Del medio de la Tierra empezó a salir una luz pequeñita, 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 como las luces de las luciérnagas. Los animales de la Tierra, los animales que vivían hasta el fondo, trataban de cazarla y de alcanzarla. Ahora, ¿ustedes han visto las luciérnagas? No. En la oscuridad, pongan atención en verano, cuando llueve sobre todo, y a veces... Van a ver a ti. ¿Tú se las viste? ¿Y cómo son? Chiquitas. Chiquitas, ¿verdad? Y apenas, y de pronto están acá y luego las tratan de agarrar por acá y se van. Así era la primera luz que salió de la Tierra. ¿Saben que era así? Apenas perceptible. Los animales se espantaron tanto que trataron de cazarla. Imagínense que la lacra le trató de vender una flecha, pero el fuego se movía. Esa pequeña ceniza que apenas ardía se movía por todos lados. Por eso, la serpiente fue con la estrella del amanecer. Y le dijeron, a ver, tú que estás allá arriba y que todo lo ves, trata de cazar al fuego. La serpiente, la estrella del amanecer desde lo alto, lanzó una flecha de carrizo, y le sopló para cazar al fuego. Y desde lo alto, la estrella que lanzaba su flecha cayó, 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 y cayó el fuego también. Pero el fuego cayó enfermo, cayó, lo habían herido, y le habían dado a esa pequeña ceniza de fuego, le habían dado en el estómago. El fuego cayó enfermo y dijo así como, ¡Pero yo qué venía a traerles la luz! Se indignó muchísimo, se imaginan el fuego que venía, ¿para qué sirve el fuego? Para la luz, para calentarlos, para cocinar, para cubrirnos del frío. Para gozar el fuego. Para gozar los alimentos. Dijo, no, ¿cómo yo qué venía a traerles el calor y me llenen? Entonces el fuego decidió no hablar con nadie. Dijo, no, 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 yo ya no quiero hablar con esos animales. Pero al otro lado, en el desierto de San Luis Potosí, también había un venado, un venado azul, un venado azul como transparente, que todo lo había visto. Él llamó a sus dos hermanos venados y les dijo, a ver, vayan a traer al fuego y ayúdenlo. Entre los dos venados chiquitos, trajeron en su lomo al fuego. Lo trajeron, lo ayudaron, lo curaron. Y el fuego les dijo, si quieren que yo vuelva a hablar con el resto de los animales, les voy a pedir unas ofrendas. Les pidió que agarraran la pluma de un águila. Imagínense a la gran desde la tierra tratando de agarrar la pluma de un águila. A la serpiente. ¿Cómo lo iban a hacer ellos para agarrar la pluma de un águila? En fuego. También les pidió que trajeran madera de roble, de pino, de encino. Y les pidió que consiguieran unas charolitas donde las iban a decorar con semillas de muchos colores. Ya que estaban todas las ofrendas puestas enfrente, le pidieron al fuego que viniera. El fuego vio eso y le dijo, a ver, no, no, esperen, me todavía falta aquí más leña. Entonces trajo más leña. Y cuando ahora sí estuvo todo dispuesto, esa ceniza pequeña de fuego se aventó. Y dicen que de ahí empezó a arder un fuego de muchos colores. Un fuego que era, que se arremolinaba. Salían fuegos rosas, verdes, azules, amarillos. Un fuego que iba creciendo. Como el fuego que hoy conocemos. El fuego poco a poco fue ardiendo. Y algunas de sus cenizas cayeron en el norte, otras en el sur, otras en el este y otras en el oeste. Dando así origen a los puntos cardinales. Pero el fuego también se fue extinguiendo hacia adentro, hacia el centro. Llamó al venado azul y le dijo que él que lo había ayudado viniera. Porque desde entonces el venado, ese venado azul, iba a ser el guardián del fuego e iba a estar en el corazón. Por eso, los luchones saben que al medio de nuestro corazón, no solamente tenemos al venado, sino también tenemos al fuego. Y por eso, para ellos, lo más importante es no dejar que ese fuego se apague.